Los planteos principales que se hicieron al ministro fueron el tema de la seguridad, el tema de la subcategorización de la subcomisaría de Asunción. Hay muchos problemas de audiciones, hay muchos problemas de droga. Estamos comprometidos y estamos brindando nuestro apoyo al ministro para que trabajemos articuladamente, que ahora, viendo a los dirigentes, se van conformes porque sienten el apoyo. Yo creo que es la primera vez que del ministro sienten el apoyo y por ese agradecimiento. Muy conforme con la visita del ministro, muy conforme con la respuesta del ministro. Primero agradecer la predisposición, el tiempo, muchísimo tiempo que estuvo, escucho a todas las personas y va a articular con la policía y con otros ministerios también que son parte de la solución para que haya más seguridad, que es lo que están pidiendo todos los vecinos. La apertura que hay de parte del gobernador, de parte del gobierno, a través de la bajada de línea, que todos los funcionarios salgan a la calle a escuchar a la gente. Creemos nosotros que eso es una política muy acertada y un gran representante de esas decisiones, el doctor Abel Cornejo, que se lo ve en toda la provincia. Varias situaciones que pasamos en la zona las visibilizamos hoy con el ministro acá presente. La falta de personal de la comisaría, se pide la recategorización de la comisaría, se está pidiendo un móvil para la comisaría, se está pidiendo más personal para la comisaría y creo que el ministro hoy nos atendió nuestras peticiones. Pudimos hablar de una forma muy abierta, muy franca. Se ofrecieron a trabajar, que trabajemos juntos, me dieron un petitorio también y hay necesidades muy concretas que nosotros tenemos que cumplir y otras tenemos que articular con otros organismos públicos. Tiene que haber más iluminación, calles con mayor circulación y tratar de equipar lo antes posible el helicóptero, la división aerotransportada, porque eso también en todos los barrios de Salta nos va a ayudar muchísimo a poder prevenir varios de los problemas que se presentan. Pero bueno, yo en ningún lugar donde voy prometo, sino que poco a poco la gente va notando que hay, por mínima que sea, alguna solución a sus problemas, así que ese siempre es mi compromiso.